Hola, voy subiendo por la cuenca del río Villapel hacia el embalse El Vato que no conozco y espero terminar en la localidad de Los Perales. No conozco la ruta, así que acompáñame a ver con quién nos encontramos. Para ir al embalse, cruzo el puente Villapel desde la ciudad hacia el sur para tomar la ruta de 805 hacia la cordillera. Este camino va bordeando la ribera sur del río Villapel y está asfaltado. A lo largo del viaje me encuentro con casonas y edificios antiguos bien llamativos. Es impresionante ver cómo el agua genera un oasis alrededor y contrasta tanto con estos cerros desérticos. En Huintil se puede ver la casa y bodegas de la antigua hacienda de Villapel una de las más grandes que existió en Chile. Llego al embalse y al igual que en otros reservorios de agua de la ciudad me encuentro con la triste realidad de que se encuentra con poca agua. Me encuentro en el embalse El Vato, que es alimentado por el río Villapel y tiene una capacidad de 25 millones y medio de metros cúbicos, lo que permite regar 5.500 hectáreas. Este embalse fue inaugurado en marzo del 2012 y cubre 117 hectáreas. Esta represa se encuentra a 32 kilómetros al noreste de Villapel en la región de Coquimbo y regula el flujo de agua del río Villapel para el uso racional de riego agrícola. Sigo rumbo hacia Santa Virginia y al llegar se acaba el asfalto. Desde aquí la ruta D-805 se transforma en camino de tierra. Como ando solo, conduzco hasta Los Perales y luego decido volver porque es la última localidad que me aparece en el mapa y pierdo conectividad. Bueno, el camino es asfaltado hasta la localidad de Santa Virginia que es un poco más arriba del embalse El Vato y después viene un camino de tierra donde uno puede estacionarse un poco más arriba y encontrar lugares como este que permiten refrescarse y sentir la tranquilidad de la cordillera. Aquí hay aguas que provienen de los deshielos del invierno. Si te gustó el video, dale like, comparte y suscríbete. También coméntame si has estado alguna vez por acá. Nos vemos en una siguiente ruta.